A ver si Para cuatro anzuelos Cuatro anzuelos lo tiene ahí Si, si Si, terminaba siendo pariente Si, terminaba siendo pariente Despacito, guarda, guarda Uy, uy, uy Uy, la reconcha su madre No, llame atención porque nosotros nunca hemos visto Claro Ni la menor idea teníamos Hoy vamos a conocer La Caleta Ubicada en el extremo sur de la Localidad de Caleta Olivia a sólo 10 kilómetros del centro urbano Siguiendo la ruta nacional número 3 Una colonia de lobo marino De un pelo que en los últimos años Se ha instalado como un paso obligado De los turistas que transitan Por la vía con destino al sur Estamos yendo a la lobería Así que si anda por Caleta no puede no conocer a la lobería La lobería queda muy cerca Saliendo para Caleta Seguir a la ruta 3 Como yendo para Porto del Seado Y vamos con la vieja Estamos haciendo un recorrido acá por Caleta Un saludito Espero que haya lobos Ya veo que vamos y no hay ni un lobo Lobo éste es ejemplo El lobo no hay ni uno No hay ñuno, dice acá la chofer. No te puedo creer. No hay lobo. Qué bajón. No hay ñuno, ¿puedes creer? Tenía que pasar. Qué barro. ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde hay? ¿Dónde? No son personas, Ramón, aquello. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso, Ramón? ¿Qué es eso, Ramón? A esa, Ramón. Guarda, 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 guarda. Casi se desparrama, Ramón. Guarda, Ramón. Eso. Bueno, gente. La verdad, una decepción. Veníamos bien, ¿eh? Venimos a la lobería. No hay un lobo, ¿eh? Pero ya hay dos personas que no sé qué están haciendo. No sé si están pulpeando o qué están sacándolo. Vamos a ver qué están haciendo, ¿eh? Espero que no me corran, ¿eh? ¿Ah, allá están? Sí, más allá. Pero al otro lado. Ah, ¿más para allá? Acá están sacando lombriz. Ah, ¿sacando lombriz? Sí. ¿Y sale o no sale? A ver. Ah, bien. Bueno, sale. Algo sale. Algo sale. ¿Qué es lo que pescan? Róbalo. 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 Sí, se esconden hacia aquí. Se esconden. Son rápidos. ¿Son rápidas, se esconden? A ver si. ¿Y para cuánto le alcanza aquí lo corta todo un pedacito? Para cuatro anzuelos. Cuatro anzuelos lo tiene ahí. Sí, con ese es demasiado. Un saludito para toda la gente. Palo Blanco. Sí, todos. Estamos haciendo parientes, ¿eh? Sí, están. Mirá, venimos a filmar un ratito y terminamos haciendo parientes. Terminamos en el 78. ¿El 78? ¿El 78? Mirá vos. Me vine en el 78. Hace cinco años que nos bajó. Ah, cinco años. Cinco años. Mirá. Yo quiero ir a ver si ahora en febrero. Febrero se vuelve para allá para sus pagos. Ya, pasearon un día y bueno. Me jubilé a siete años. Mirá. Se encontraron dos familiares, ¿eh? Ahí, mirá. Ahí están, siguen charlando. ¿Son los parientes o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted es jefe de dónde es? De Fiammalá. De Fiammalá. Ahí están los lobos. Sí, la vuelta y el cantito ahí está el ratito. Venimos en busca de los lobos y terminó conociendo un pariente acá, Rabón. Así que nada, bueno. Vamos en busca de los lobos. Espero que... Capaz que encontramos otro pariente más allá, Ramón. ¿No sabés? ¿No vencí? Capaz que sí. No, dirá. Así que nada, sigo. Vamos en busca de los lobos, ¿eh? Venimos acá donde nos dijeron que había lobos, pero tampoco hay lobos. Así que estamos en busca de los lobos. ¿Qué pasa con los lobos? ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde está la subida? Sí. ¿Dónde está la subida? ¿Dónde está la subida? Ahí están los lobos, entonces. Debe estar acá o más adelante, pero de la acera. ¿De la acera? ¿Anda paseando? Sí. ¿No vayas por la ruta? Ahí mirá para abajo a la costa nomás y lo va a gastar en la costa del marco. Pero están ahí, entonces. Bueno, vamos a seguir en busca de los lobos, ¿eh? Ahí vamos. Aquí lindo. La gente disfrutando, gente pescando. Bueno, me dijeron que los lobos están un poquito más allá. Así que los vamos a encontrar. Vamos a seguir buscando los lobos. No nos vamos a ir hasta que no encontremos los lobos. Así que nada, ahí vamos. Nos siguen mintiendo. Pero se acercó la cámara, mirá allá al fondo. Parece que lo encontramos, guarda, ¿eh? Por fin encontramos los lobos, che. Que bueno. Están allá, así que ahí voy a acercarnos, porque tampoco se puede acercar mucho. Pero bueno, por lo menos lo encontramos, así que. Hola. Hola. ¿Por dónde bajan? Más allá, ¿no? Lejísimo de acá. ¿Sí? Y por acá, alá. ¡Uh! Hay iguales para bajar y para que no está abajo. Bien, encontramos, ¿eh? Hay gente sacando fotos. Lo que sí, ahora tenemos que buscar dónde bajar, porque acá tenemos tipo un barranco. Que no sabemos a dónde bajar y me dijeron hasta allá lo último. ¿Te imaginas todo lo que caminamos? Bueno, ahora que están los lobos, ahora nos estamos alejando, porque no podemos bajar. Está re alto esto, che. Este va, ¿eh? ¿Vos podés, Romano? Sí. Despacito, guarda, guarda, guarda. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la re concha, su madre! ¡Para, para, para, para! Ahí hay gente sacando sus fotos. Así que ahí vamos, ¿eh? La caleta fue declarada Reserva Natural Municipal en el año 2008, con el objetivo de proteger a esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Estos animales, también conocidos como leones marinos por su melena alrededor del cuello, son pinimpedos, pie con forma de aleta, que pertenece al grupo de las focas. ¡Qué hermosa fiaca que tenés! Mirá la vagancia que tiene, ¿eh? Están tranquilitos. Eh, no le hice nada, ¿qué pasó? Estoy quietito. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? ¡Uy, se pararon todos! Estoy con zoom, ¿eh? Estoy lejos. No piense que estoy cerca porque van a decir, tiene la cámara cerca. No, estoy con zoom. Nada más que... Mirá, mirá, mirá. Está que se agarran. Y Carri con Maxi López. Che, no hay ni un lobo atrás, por las dudas, porque yo estoy boludeando acá, no sé cosa que... Hay un lobo atrás mío, tal vez como salgo corriendo. Hermoso lugar para venir a conocer. Son tranquilos, obvio que no lo tenés que molestar, ¿no? Mirarlos, sacate fotos, pero de lejos, ¿viste? No hay que molestarlos nada más. Porque ellos están tranquilos. No, no joden y no quieren que los jodan. Si andan por la ruta 3, saliendo de Caleta Olivia, no pueden no conocer la lobería, ¿eh? Vení a conocer estos bichos que la verdad son una hermosura. Hermosos bichos, ¿no? De Santiago. Es algo hermoso, nunca hemos visto. Allá no, allá es de tierra nomás. No, allá me atención porque nosotros nunca hemos visto. Claro. Ni la menor idea tenemos. Acá solo por video o foto y verlo... Sí, por foto o por un noticiero, una cosa así. Claro. Verlo de cerca, otra cosa. No, no. Muy tranquilos son. Tranquilos, eso es lo que yo veo que no... Mientras no los jodan nada, ellos son... Tienen que estar acostumbrados a que la gente venga. Nosotros estamos un poco truncados acá. Estamos ya parando. Así que bueno, con gusto, ¿eh? No, no, me alelo mucho. Así que disfrutando acá de Caleta. Qué cari-pela, ¿eh? Uy, la puta madre. No me asusté. Que te parió. Terminó el video, así que espero que les haya gustado. Acá estamos con Ramón. Ramón, algo, un saludito. Mamá y papá. Que lo pasen bien y pronto está ahí. ¿Dónde están ellos? En Fiambalá. En Fiambalá. Así que saludo para los papás de Ramón que están en Fiambalá. Y mi hermana. Y su hermana. Así que bueno, seguramente te van a ver el video. Así que nada, espero que les haya gustado un poquito acá del sur de Caleta Olivia a Santa Cruz. Así que nada, mi último día acá en Caleta Olivia. Estoy volviendo al norte. Vamos a seguir mostrando el lugar al norte. Así que síganme para conocer lugares hermosos que tiene nuestra Argentina. Así que nada, un me gusta, un comentario, lo que sea, ya me ayuda bastante. Espero que les haya gustado. Chau, gente.